Muy buenas chicas, muy buenas chicos, somos DJ Prieto y Neta Bueno, antes de que DJ Prieto os empiece a contar una noticia Que fue del viernes Os comento y os pedimos muchísimas disculpas Por el hecho de no subir con tanta regularidad Los vídeos que normalmente subimos Como las noticias, como gameplays, como la noche de los muertos vivientes, etc Ya tenemos nuestros motivos, ya explicaremos en otro vídeo los motivos por los cuales no tenemos esa actividad tan continua Y bueno, ahora os dejo con DJ Prieto que os comente la noticia que es bastante interesante La repetimos, es del viernes, pero bueno, esto no pasa de antigüedad Buenas chicos, pues el viernes nos levantamos con una noticia un poco sorprendente Y es que Microsoft ha registrado la dirección web sony-microsoft.com Y también se hace con el dominio de microsoft-sony.com Este vídeo lo hacemos concretamente para que comentéis, para que penséis vosotros con qué finalidad Perdón, está creada este tipo de registro web Y nada, más que nada era porque a nosotros nos ha parecido un tanto sorprendente Porque se han oído por foros que las dos compañías se iban a unificar Que locuras máximas Y bueno, nos ha parecido un tanto interesante que comentéis Tampoco tenemos mucho material que subir Porque ya lo explicaremos en otro vídeo Tampoco queremos dejaros sin información Y bueno, esta nos ha parecido una noticia bastante importante Y nada, solo comentaros que estamos intentando cambiar el canal un pelín Y profesionalizarnos un pelín más Conseguir una capturadora HD Y nada, esperemos que lo que viene a partir de ahora sea lo grande Y os guste un montón Así que nada chicos, un besito muy fuerte Y un abrazo Y hasta la próxima Hasta luego chicos ¡Adiós!